Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien, siguiendo con la serie de programas que estoy grabando desde casa. Hoy quiero enseñarles cómo hacer que su microondas esté como nuevo. Si te interesan los pasos a seguir, entonces quédate, porque enseguida Ellen te dice cómo hacerlo. Bien, el procedimiento que les voy a enseñar el día de hoy es para limpiar cualquier microondas que tengan en casa. En este caso, el microondas que yo tengo es también un extractor. Sin embargo, la parte de abajo, la parte de extractor, no la voy a estar limpiando hoy, sino que la voy a dejar para otro programa. Y hoy voy a estar limpiando todo lo que es el exterior del microondas y sobre todo la parte interior, que es seguramente la que te da mayores dolores de cabeza. Para limpiar el microondas lo debemos hacer en dos pasos. Primero la parte interior, que lo debemos hacer con el microondas encendido. Y luego la parte exterior, que lo podemos hacer con el microondas apagado, dependiendo de qué tipo de microondas tengas. Si los que tienes son de los que se colocan sobre el counter o sobre la estantería, pues lo puedes sacar y puedes limpiarlo completamente por el exterior. En mi caso, solamente puedo limpiar la parte frontal y la parte de abajo, así que no hará falta entonces que lo desprenda de la corriente eléctrica. El procedimiento se puede hacer de dos maneras. Una con vinagre blanco y otra con limón. Esta última es la que yo prefiero. Sin embargo, te voy a dejar los dos procedimientos para que puedas hacerlo dependiendo de los materiales o de los ingredientes que tengas en tu casa. La primera forma de hacerlo es colocar en una taza como esta, una taza refractaria que pueda ir a microondas, que aguante el calor, una taza completa de vinagre blanco. Cualquier vinagre que tengas en casa, cualquier marca, pero que sea el más económico que puedas tener. Y la vas a llenar hasta la medida de una taza exacta. Luego, esa taza de vinagre la vas a colocar dentro del microondas y vas a proceder a cerrarlo y entonces a colocar en la máxima temperatura dos minutos para que el vinagre comience a hervir o comience a calentarse y pueda desprender todo el vapor dentro del micro. La segunda forma de limpiar el microondas en la parte interior es la que prefiero porque además de limpiarlo deja un aroma maravilloso y esto te sirve no solamente para limpiar, sino por ejemplo si han estado calentando cosas que tengan mucho olor como pescado o mariscos, ese tipo de cosas o de pronto si estuvo cerrado durante mucho tiempo con algún resto de comida y quedó el aroma adentro atrapado. Esta es la manera perfecta de eliminar todos esos olores. Entonces, lo que vas a hacer es sencillamente colocar agua en un plato que pueda ir a microondas y luego un limón completo lo vas a exprimir, vas a colocar el zumo de limón dentro del agua y las cáscaras de limón o las mitades de limón también dentro del agua. Así como está, tal cual, lo vamos a llevar al micro. Primero, debes estar pendiente de no colocar demasiado líquido para evitar que una vez que comience a hervir o a echar todo su vapor o que llegue incluso a ebullición, evitar que toda el agua pueda salir y entonces el microondas quede con exceso de líquido. Entonces, lo que queremos es que esto caliente y que bote todo el vapor y que ese vapor impregne absolutamente todas las paredes del microondas. Con esto, vamos a hacer que la grasa y los restos de comida se aflojen y sea mucho más fácil de limpiar y, por supuesto, que deje todo el aroma del limón. Entonces, lo cerramos y al igual que con el vinagre, vamos a colocarle dos minutos en potencia máxima y esperamos. Bien, es momento entonces de ver, fíjate cómo el vapor está concentrado en la puerta y también en todos los laterales del microondas. Con mucho cuidado, sacamos el líquido y enseguida, con un pañito de microfibra, vamos a limpiar, vamos a eliminar el plato giratorio y lo que vamos a hacer es aprovechar ese vapor para limpiar así mismo todo el microondas por dentro. El olor es divino. Mira qué fácil sale, súper fácil, sin esfuerzo, súper limpio, elimina toda la grasa y, además, los residuos que queden. De salsas, por ejemplo, o pedacitos de comida, aprovechas a limpiarlos todos. Ok, el plato giratorio lo puedes lavar en tu lavaplato normal, en tu fregadero, con agua y jabón y va a quedar perfectamente limpio. Después de lavar el plato giratorio, solamente lo colocamos en su sitio, que quede bien cuadrado y listo. Después de haber aprovechado todo el vapor del limón para limpiar la parte interior, vamos entonces con el exterior. Para limpiar el exterior del microondas, sí vamos a tener diferentes procedimientos, porque todo depende del material con que esté hecho tu aparato. Generalmente, los microondas están hechos con acero inoxidable y algún otro material, como por ejemplo el vidrio. Pero hay muchos otros que están hechos con espejos, por ejemplo, o con otros materiales. Entonces, en la mayoría de los casos, sencillamente un poco de agua y de jabón lavaplato, que es un jabón bastante neutro, es suficiente. Sin embargo, si tu microondas está absolutamente sucio o tiene muchas manchas, quizás necesites algún componente adicional o algún limpiador adicional, como por ejemplo un limpiador de acero inoxidable. En este caso, yo solamente voy a utilizar agua y jabón, porque el microondas por fuera no está muy sucio. Te recomiendo, sí, que nunca, eso sí, jamás, vayas a utilizar un spray para colocarle directamente al aparato, sino que siempre utilices el líquido en muy pocas cantidades y sobre el paño que vas a utilizar. También te recomiendo que no utilices el mismo paño con el que limpiaste en la parte interior, porque si tu microondas es de acero inoxidable y le colocas limón, podría mancharse. Entonces, lo mejor es cambiar el paño. En este caso, yo voy a estar utilizando este otro y voy a usar solamente estas gotitas de jabón con un poquito de agua para mojar un poquito el paño y pasarlo por la parte exterior. Hay que tener especial cuidado en la parte de los controles, porque esta es la parte más delicada del aparato. Entonces, no se puede, digamos que mojar excesivamente esa parte. Por lo tanto, es mejor usar una parte del paño que no esté muy mojada. Como por ejemplo esta, así sencillamente, que tiene mitad y mitad, para pasar entre los números suavemente. Una mezcla sencilla de agua y jabón será suficiente para retirar la grasa que pueda tener el aparato. Si tu microondas se puede sacar del sitio donde esté colocado, sería mucho mejor para poderlo limpiar por toda la superficie exterior con la misma mezcla de agua y jabón. Para eso, te recomiendo entonces que sí lo desenchufes y puedas hacer la limpieza mucho más tranquila. Otro tip o otro truco que te voy a dar es que los limones que hayas sacado del microondas y el agua con limón lo utilices para limpiar tu fregadero o tu lavaplatos. Ya había hecho en días anteriores un video con respecto a esto, pero este limón que ha salido caliente del microondas es perfecto para frotar. Puede ser en el lavaplato, puede ser en cualquier grifería de tu casa, la grifería de la ducha, la grifería del lavamanos, la grifería de la cocina. Cualquiera de ellas porque está perfecto para eliminar todas las marcas, los residuos de minerales del agua dura. Bien, espero que este truco o este tip te pueda servir para que tu microondas esté como nuevo de ahora en adelante. Y ya sabes que si tienes preguntas o comentarios, puedes dejarlos aquí. Si te gustó este video, espero un me gusta y espero que lo compartas con todas las personas que creas que lo necesiten. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que por supuesto actives esa campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir todo el contenido nuevo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao.